Hola, soy Zeta, el cantante de Nene Malo y bueno, les quiero desear un feliz cumpleaños para Claudia con mucho cariño y mucho respeto bueno, espero que la pases bien que termines bien tu día con tu familia así que bueno, te mando muchos saluditos acá estamos yendo a tocar con todos los chicos de NENE MALO un saludito muy grande